El niño que desperdiciaba el agua de este parque ¡Mamá, si se da cuenta de ese niño que está gastando el agua! ¡Oh sí, mi hijita! ¡Vamos a llamar la atención porque nos podemos quedar sin agua! ¡Mamá, ¿verdad? ¡Vamos a decirle que no! ¡Niña, no gastes el agua de este parque! ¡Niña, no gastes el agua de este parque! ¡Mira, mira, que no le importó! ¿Tú crees que está haciendo bien lo que dice ese niño? Esta chica atrapó al chupacabra ¿Quién se dio cuenta de que esa chica acabó de atrapar a Pantera Rosa? ¡Guau, sobrina! ¡Y cómo la atrapó! ¡Diña es chidísima! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos, tía mamá! ¡Mira, tía atrapaste! ¡A la Pantera Rosa! ¡Ayuda para que no se escape! El duende se escapó del pozo Amiga, si te dice cuenta que ella está saliendo del pozo ¡Uy sí, amiga! ¡Es el duende que sí quiere escapar! ¡Uy no, amiga! ¡Vamos a traerle el pozo para que no se salga! Con mi amiga hicimos fuerza para que el duende no se pueda escapar ¿Tú crees que el duende tiene más fuerza que nosotras dos? El pájaro loco en su árbol ¡Vamos, si se da cuenta de que ese árbol se está cayendo! ¿O sí, mi hijita, es la casa del pájaro loco? ¡Uy, mamá! ¡Vamos a llamarlo para ver si sale! ¡Baja, baja, que te queremos conocer! ¡Baja, loco, baja, que te queremos conocer! ¡Mira, mamá, que está bajando! ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? ¡Tía, se dio cuenta de que Mario Bros. se convirtió en un animal! ¡Sí, bebé sobrina! ¡Mario Bros. se convirtió en un animal salvaje! ¡Volvimos a ver, tía, vamos! ¡Ya sí se dio cuenta de que Mario Bros. se está comiendo a su hermano Luigi! ¡Déjalo! 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 ¡Se lo comió! Encontramos a la bruja y Garciel ¡Mamá, si se da cuenta con quién está Garciel! ¡Oh, sí, mi hijita, está con la bruja! ¡Uy, no vamos a decirle que no se acerque a la bruja porque la va a convertir en sapo! ¡Garciel, no te acercas a la bruja porque te puede convertir en sapo! ¡Garciel, no te acerque a la bruja que te puede convertir en sapo! ¡Mira, mamá, que está raro porque ya lo convirtió! ¿Tú crees que nos puede convertir en nosotras? Encontramos la casa del duende mayor ¡No se da cuenta de que arriba en ese árbol está la casa del duende! ¡Uy, sí, amiga! ¡El duende se va a presentar hacia nosotras! ¡Atrapó al chupacabras! ¡Papá, se dio cuenta de que la piscina te va a atrapar algo! ¡Sí, mi hija, parece que es al chupacabras! ¡Uy, no, papá, vamos a ayudarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, la que atrapó! ¡Vá, sí, la que había atrapado al chupacabras! ¡Que se llueve la cajera! ¿Tú crees que la señora lo dejó ir a propósito? ¡Vamos, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, sí, amiga! ¡Será porque la mamá no la deja salir del parque! ¡Uy, no, vamos a pedirle permiso para que salga con nosotras! ¡Vamos a salir a la niña para que vaya a jugar con nosotras! ¡Señora, deja a la niña salir para que juegue con nosotras! ¡La amiga que se le llevó y dijo que no iba a salir con nosotras! ¿Tú crees que es malcriada?